Hoy comienza una nueva era, el bar transmitiendo en primera Aún con un nuevo año lo vas a ver Esa despedida en diciembre, hoy volvimos mucho más fuertes Con miles de sorpresas lo vas a ver 22 pm, préndete a la tele Con mucho fútbol te esperamos como siempre Miércoles de nuevo, comienza lo bueno El bar se copa con lo pinche y no te espero Comienza el bar en la ciudad otra vez Y todos lo quieren ver, por las notas que estén bien Una semana y vuelvo a verte otra vez Invitados de diez, la buena onda de siempre Oh, 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 oh Vendete al bar que ya es la cita de miércoles Oh, 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 oh Vendete al bar que ya es la cita de miércoles Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, abrimos un nuevo programa del bar Ya estamos acá en By Henry, en la avenida 44, esquina 17, en realidad entre 17 y 18 Porque tengo la costumbre de mencionar a los amigos de Cortés Hoy, como siempre, acá sentados en el living de By Henry El equipo completito y remeras, algunas nuevas y algunas repetidas Por ejemplo, esta es repetida, pero la traje en conmemoración al ascenso, ¿no? Al nuevo ascenso de Villa San Carlos para mandarle las felicitaciones al querido club de Berizo Y después tenemos seleccionada Argentina, la U de Chile, la suplente o la tercera camiseta de la U Tercera camiseta Y By Henry, que el tipo viajó con el plata y aprovechó y dijo Y la traigo 5 o 6 en el mapa y siempre con ese nivel que uno caracteriza Así que bueno, rápidamente lo presento a Toto Yaques ¿Cómo va, Toto? ¿Qué tal? Buenas noches para vos y para toda la gente y tal, tal ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo ¿Cómo venís con la sección? Bien, bien Bastante, me parece que viene medio picante Bien, muy picante, mirá que se la banca ¿Ah, sí? Se la banca Y capaz que si se le molesta, se para y se te va a... No, 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 entonces ya... Te guarda, ¿eh? Sacamos un par, entonces Pará que se hace un par Bueno, lo presento a Cuoco Tavares El lado B, hoy una incógnita El lado B es una incógnita, pero bueno, vamos a ver qué pasa Yo tengo un lado B, señores Yo también Pero no sé si se puede tirar Claro, yo también tengo un lado B Ya vamos a estar viéndolo en el segundo bloque Y a Don Sacaruso, que con el stalker ¿Cómo andan? Se debe haber hecho un festín Sí, hay buen material Vamos a estar hablando en un rato Bueno, y rápidamente presentamos a... El invitado de esta noche A Emiliano Méndez Justamente con pasado En San Carlos, con pasado en gimnasia Actualmente en Arsenal de Sarandí Flamante institución de la primera división del fútbol argentino Un descenso solo Ostenta en su historia Sí Porque no había descendido nunca Le tocó descender Y ahora rápidamente volvió a la primera división De la mano, por ejemplo De Emiliano Méndez Más conocido quizá para los amigos como el Gordo Méndez Que me imagino que no te molesta que te digan así Porque ya estás totalmente asumido Y te damos la bienvenida ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo ¿Todo bien, Emi? Bien, bien, todo Emi, Emi suena, viste como raro Porque ya es el Gordo Méndez Ya tus amigos, en los planteles te dicen Gordo Más en La Plata Ese es un apodo platense Cuando me dicen Gordo es porque es de La Plata Si no, en otros lugares me... Emi, quizá Cabella, por ahí me dicen, en otros lugares Ah, mirá, ese no lo tenía Sí ¿Sale en las inferiores de gimnasia o en alumni? Eh... en alumni En alumni Pasa que el técnico que teníamos en alumni Gordo, en el gimnasia Tuvimos en el gimnasio Exactamente, Marcelo Ramos Marcelo Ramos Bienvenido Que historia loca esa, ¿no? Sí, la verdad que poco común Poco común Repasando, vos en el Pata Que sos íntimo amigo, el Pata Castro Pata, Monetti Monetti, Chávez, estaba No, en alumni no Estaba... En alumni era Monetti Lucas Mancinelli Claro Están ahora... Están ahora... Sí El Pata, yo Fede Quiroga Y Federico Ruiz Y Federico Ruiz el hermano de... Que ahora están por tu galeta Bueno, seis tipos profesionales Es increíble Y encima el técnico que... Hoy en día coordinador Hoy en día coordinador de gimnasia Es una historia que de hecho los marcó a ustedes Sí, sí, tal cual Y algo deben haber ganado en alumni Sí, no iba bien No iba bien, la verdad que sí Quizá vos también te pasó un poquito en el arranque de tu carrera El tema de la indisciplina O de adaptarse al profesionalismo Porque vos decías Vas a llegar, hay un 5 O jugabas en reserva Este chico va a ser el 5 de la primera de la gimnasia Te costó, te costó, te costó Desapareciste el mapa Y hoy la realidad es que te lo ganaste solito y volvés a la primera división Y fue un poco así tu carrera Y lo que pasa es que en ese momento Gimnasia estaba muy convulsionada Nosotros nos tocó pelear el descenso Me acuerdo del segundo partido que a mí me convocan Para jugar un partido profesional Fue para concentrar en el partido de la promoción con Rafaela La segunda promoción con Rafaela Imagínate Y yo lo veía con mis compañeros Sobrete, a Luca El segundo partido que jugaba, el tercero Fue el 3 a 0 con los goles de Nieto Vivíamos en una convulsión que no era propia Para que la absorba un pibe de 19, 20 años Como teníamos nosotros en ese momento Y a su vez a mí me tocó una etapa En la cual Fito la descoció toda Entonces Estaba Fito, estaba Luli Era difícil Después obviamente yo me he mandado 1500 K Eso ni hablar Pero bueno La verdad que el contexto mucho no nos ayudó De hecho Ninguno de esa camada Se pudo destacar Como verdaderamente Lo pudieron hacer en otro club A ver si me explico El contexto es algo que se dice mucho Cuando se ve un jugador de gimnasia Salió en gimnasia y decís Che, mirá este tipo cómo triunfa Pablo de Blas y Blas como está triunfando En la mejor liga del mundo Y en gimnasia no jugó en primera división Por ejemplo Pablo El Pata lo mismo Alan Ruiz El Nacho Fernández mismo Nacho Fernández anduvo bien en gimnasia Sí Pero Nacho creo que dejó algo más que esos casos Puede ser Pero yo me acuerdo que verlo a Nacho Por ahí irse triste por cómo lo insultaban Muchas veces No soñé hablar No soñé hablar Creo que le dio un torneo o un poco más de un campeonato Sí, tuvo la suerte de justo estar en el equipo titular Cuando Gimnasia Hacienda primera división Y afianzarse en primera De hecho varios de esos nombres Se fueron libres de gimnasia Y se fueron libres o sí O mal 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 Lamentablemente Para el club Porque si vos repasás los jugadores que pasaron por gimnasia Y hoy en día ves que Lo que valen Lo que valen Y lo que le pasa al club Que por ahí te dicen No, no hay plata para esto No hay para el otro Sí Qué más precisás hacer Si salieron cuántos jugadores De categoría 92 Hasta 87 Fue una más que una de esas acá Jugadores de gimnasia Claro Ah, la 89 misma firmó No sé Más de un equipo de contratos Dos o catorce No me acuerdo Y la 92 también La 92 fueron un montón Pero después vos decías La 88 En 88 firmaron 6 y 7 jugadores Que es un montón Sí, pero muy poco Jugar, jugar Se me viene a la cabeza El loquito Pierru Que jugó poco Y De Lassi Cuevas Mazuero Mazuero Te voy a decir Sí, bueno Y Cuevita Y están jugando Y fueron jugadores vendidos Por fin hacía No hay que por ahí se fue A Mazuero se fue a jugar a Bélgica En ese momento Cuevas se fue a jugar a México Y sé yo Che, antes de presentar El con quien te quedas Nos estabas contando un poquito Bueno Seguís viendo La Plata Te vas a entrenar Todos los días a Sarandí Tranquilo Pero no es un problema En tu vida Si no te hubieras ido a vivir a Avellaneda O algún lugar cerca ¿Con quién vas? Ahora Voy con Leo Marchi Que es de Citibel Pero vive acá en La Plata Y con Pepi Zappa Que también es de La Plata ¿De Villaliza? Él es Villaliza Pero vive acá en La Plata Y van en el rojito de Pepi ¿O van botando? Uno y uno Uno y uno Muy bien Uno y uno Por el combustible No, no Sí Porque más que nada Por el tema del manejo Que a veces te Vas descansando Vas tomando más Te puede retirar un poquito más Que se va manejando Y la música ¿Quién la tija? El dueño del auto Me imagino Hay temas generacionales Que se sienten Se respetan Sí Si Leo Marchi tiene 22 años Y me pone trap todo el día Y yo no te lo hecha más No, no Dejate Que no canta A mí te habla No, no Y aparte todo Out to tune ¿Viste? Out to tune No No Le digo No, por favor Hoy no Pero Pepi no debe estar así No, Pepi no Es más de lo clásico Por ahí Te mete en un rock tranquilo O un reggaetón tranquilo Pero no Yo le digo Leo basta Y es complicado Porque tienen Ya la lista descargada Claro Entonces va a decir Cambia Pero No quieren gastar datos No quieren gastar datos Che, vamos a ir rápidamente Con quien te quedás Con Toto Esto es fácil Ya le dijeron Tenés que elegir Una de las dos opciones Te vamos a mostrar Y tenés que elegir algo Si querés Acotás algo Pero en la última Tenés que desarrollar Si decís Bueno Bueno Primero tranquilo ¿Fútbol argentino O fútbol colombiano? ¿Cuál te gusta más? ¿O cuál te queda más? El fútbol argentino ¿Sí? A mi estilo de juego Me gusta más El fútbol argentino Tal vez Si sos un Un jugador Un poco más lírico En el cual no te gusta mucho El roce Y todo Te vas a quedar con el colombiano Porque Te dan esa posibilidad Los referees Son bastante Te corta bastante el juego Mirá Por ahí Por ahí Si mucho roce No le gusta Parece Bien Perfecto ¿Ahora la segunda? ¿Ahora la segunda? ¡Ahora! Ya arranqué Tiramos picantes detrás Uy Qué difícil Macri Onofri Onofri O Macri ¿Con quién te quedás? La verdad Con Onofri Mirá Es un adelanto De lo que Mirá si lo está viendo El otro hizo mucho mérito También para que no lo elijan Acá ya nos ponemos Un poquito más ¿Gimnasia o Cristina? También es difícil Pero son por ahí Dos cosas que Que te gustan ¿Gimnasia? Sí A ver aquí Pañuelo verde Pañuelo celeste Ahí hubo de todo Acá ¿Sí? Hubo el técnico de gimnasia Ahí hubo celeste Por acá El indio ¿El indio? El indio Sí Pasa que el indio Va a la iglesia Todos los días Yo elijo el verde El verde La explicación Muy tremenda Bueno Está complicada Ese está dado buena Me parece Ajuste Sí Ajuste O corrupción Es muy difícil De elegir Por más que Esté de acuerdo Con una cosa Con la otra Pero Y las dos Llevan a lo mismo ¿Eh? Las dos llevan a Esa por la de fútbol Argentino Sí No A mí Más a de sudamericanos El ajuste Que se yo El ajuste Veo que Que si se ajustara Donde se tendría que ajustar Tal vez no sería un problema Y la corrupción Y la corrupción Si es un problema En todo ámbito Así que me quedo con el ajuste Perfecto Buenísima la explicación Acá dos tres Que tuviste Con los cuales fuiste campeón El libertí por un lado Que hizo dupla Con Pablo Moral Y Sergio Rondina Bueno con quien Recibo Esa es una carrera Pero lo voy a elegir al huevo Porque es mi técnico actual No sé El fútbol para mí El indio me dijo El fútbol para mí Estamos todos de acuerdo Que eso va a ir adelanto Esto va a andar en las redes Va a ser un avance Le vamos a mostrar A los hijos de línea Bueno Esta es complicadísima Porque Llegás a la selección argentina Si Pero El pata Castro Amigo íntimo tuyo Se rompe ligamento cruzado No Continuó con tu carrera normal Y nunca jugás En la selección argentina ¿Qué elegís? Porque lo mataron al pata No lo mataron No lo mataron Porque sabemos que tiene muy buena relación Y ¿Qué le va a costar? Yo creo que voy a elegir la selección argentina Porque el pata me da Ya se rompió la cruzada Y yo entiendo que La felicidad Que él va a tener Si yo voy a la selección Va a ser más grande Que cualquier cosa que le pase Excelente Muy bien la felicidad Y esta Una de las más difíciles también Gimnesia sale campeón Sí Pero volvemos al 2001 Crisis en el país O Todo normal Y ser el campeón estudiante ¿Qué elegís? No Gimnesia sale campeón Y que se prenda por el país Volvemos al 2001 Lo sacamos adelante Viene Néstor Y lo sacamos adelante Entendés Muy bien Se tendría que Que reformar esas cosas Nomás Pero No hay que volver Excelente Excelente Vamos a hacer la primera tanda Y nos queda El lado B Nos queda Stalker Y nos queda A que va ropa Con imperialmente Ya venimos Oh 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 Debergan para que ya es la cita de miércoles ¡Gracias! 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 Abrimos el segundo bloque con Emiliano Méndez y como siempre la auspicia la mejor parrilla restó de la ciudad parrilla restó lo de Jorge en Camino Centenario esquina 492 donde además de comer las mejores carnes asadas al asador, a la parrilla a la plancha, lo que quiera porque la verdad tienen de todos unos platos gourmet espectaculares en el mejor ambiente que se pueda tener fuimos hace poquito lo comprobamos, yo ya lo conocía soy un amigo de la casa y bueno, quizá Emiliano también porque van mucho los jugadores de fútbol la verdad que he ido dos o tres veces y la atención muy buena la atención espectacular y las mejores carnes de la ciudad como siempre en parrilla restó lo de Jorge nos metemos rápidamente con el lado B lo vamos a chequear un poquito después para el regreso de amigos de la casa ¿no? contra todos los pronósticos pero la hice al revés la hice al revés la pediaba al lado vamos a hablar del lado B hoy un lado B que lo vamos a partir en dos porque está bueno darle protagonismo al invitado y que quiera charlar de ciertos temas estábamos hablando un poquito política por un lado y un tipo que le gusta también hablar de música ¿con cuál querés arrancar? ¿cuál es tu lado B que te gustaría empezar a desarrollar? empezamos por la música por la forma informal los principales ¿sabés tocar algo? no se toca nada no te decía no se toca nada pero me gusta mucho creo que sí creo que sí algunos me van a decir no la verdad que no pero... ¿qué pasa de estar con el pata ponerle tocando la historia y él te dice pero pegale acá hacerme así hacerme así acá cuando él está grabando algo digo desafinaste sí ahí está cuando él está por ahí haciendo un video todo yo ya sé cuándo cortarlo porque por ahí desafinó o si no yo... tenés oído claro tiró una como claro tiró una como ahí o sea vos lo filmás al pata al pata cuando el pata suben los visitos que suben las redes algunas veces cuando estamos solos sí él me agarra y me dice vamos a hacer un video no depende del lugar donde está porque hay lugares que por ahí se presenta que vos decís acá hay que hacer un video acá hay que hacer un video claro y... me dice dale y nos va le grabamos entonces yo ya sé cuándo desafinó lo corto mirá lo corto el mejor lugar donde se hizo un video o... y... no en Verona había un lugar que estábamos arriba como en un castillo y se veía toda la ciudad toda la ciudad completa estábamos con los hermanos Zuculini me acuerdo que son muy abiertos Bruno y Franco Bruno y Franco los dos y... ese no lo firmé yo mirá lo firmó Franco Franco Zuculini filmó el video para acá sí porque Franco es un loco de la música también es un loco de la música le toca el teclado el piano teclado todo la armónica la armónica sí es otro por ahí otro género musical pero le gusta que le gusta la música le gusta todo y cuál es el género que más te gusta eh... y depende de la ocasión eh soy muy amplio si me invitás acá a las 12 de la noche te digo ponerme algún cachengue sí cuándo venimos? y... jajaja un sábado pues un sábado un sábado cuando vengo libre un sábado cuando vengo libre después cuando arranca el torneo ya viste ahí y entonces vamos por la parte más fácil lo que no te gusta de música porque dijiste exactamente no te gusta y... no me gusta el... el metal muy... bien como decirte muy violento claro eh... a Giorgio por ahí no lo puedo escuchar exacto ya no... no me gusta mucho bien me gusta... pero ese es según el momento que te agarra después sí después el rock lo escucho mucho mucho de hecho mirá en Arsenal pasó algo que no me pasó en ningún otro club que yo pongo la música yo me canto los partidos y no pongo cumbia no pongo reggaeton no pongo nada pongo solamente rock mira compaste la música rock mirá que viene el capitán y viene el que maneja la música es así un género que por ahí en el fútbol no es tan fácil no 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 y dice che poneme una música nada no vamos a poner rock quien es el capitán de Arsenal creo que estaba de los grandes estaba Ramiro López y mi papá Ramiro López y es mi papá pero... es mi papá no está con mucha ganá de ser capitán ya está como del otro lado claro ya estábamos che pero ¿la disfrutás? claro yo no tiene ganas de hablar con un dirigente y dividir y ahora todavía no sabemos no sabemos no sabemos puede ser Maxi puede ser algún chico que venga nuevo puede ser cualquiera che podemos ser podemos ser cualquiera y que música pones en el capitán rock pero que? hay una playstation tiene que ser un rock arriba claro vamos a buscar rock barrial se llama rock barrial rock barrial se llama ¿es tuya? no no es pública si es de... identifica si aparte tiene temas que son arriba como dice el no podes poner un rock y si a mi me encanta soda stereo no podes obviamente no no podes no podes poner en el metuario pero bueno a veces tiene solo voy viste la 25 tiene algunos temas de los piojos la mancha de Rolando quizá la mancha de Rolando la mancha de Rolando ¿te gustó meterte en la política ser protagonista familia maquerista ¿no? no estabas informado el flaco no pero mirá si de familia política de distintos distintos visiones peronistas ¿no? y por ejemplo hay muchas visiones peronistas por eso te digo el otro día fue el aniversario yo creo que resucitaba Peroni y lo mataba más de uno es que vos mirás la lista y ahí en todas las hay un peronista un dice ese peronista exacto y por ahí mi abuelo ya falleció ¿no? pero en su momento yo discutía porque él me decía que Menem había sido un nuevo presidente y él decía era peronista no, no era peronista ganó con votos peronistas pero después no gobernaba como un peronista era justicialista que se yo neoliberal neoliberal y el el tipo eh guarda y de esos lados el peronismo derecha para mí yo no lo considero así para mí el peronismo si no es revolucionario y no está para no es peronismo el peronismo derecha para mí no es peronismo es una visión mía particular bueno te voy a decir sí para mí no para mí tiene que ser un peronismo que si no es revolucionario no tiene sentido porque sus bases son así y más en este país y te consulto una opinión para vos la fuerza kirchnerista hoy que que es más de de Alberto y Cristina es más peronista que kirchnerista o más kirchnerista que peronista depende de las ciudades bueno acá en la plata creo que eh yo no soy una persona ajornada con decirte con la cámpora por decirte algo yo soy peronista de de lo que vendría a ser otros movimientos que a mí me más tradicional más tradicionalista que por la cámpora eh entonces si vos me decís la cámpora acá en la plata mueve el amperímetro y yo te digo no bien acá lo mueve el peronismo los chicos de la cámpora los respeto un montón todo pero por ahí no conocen o no caminan los barrios de los hornos no si respetás muchas cosas no coincidís en algunas no coincido en algunas porque siento que por ahí yo en algunas en algunos casos muy cerrados tienen sus convicciones la tiene muy clara pero bueno la política y y las elecciones se ganan con votos y vos tenés que ser plural porque si no sos plural claro te pasa que sentís que siguen siendo exclusivos en cierto punto y a veces y el peronismo más es popular y el peronismo es popular y es eh amplio no es tan cerrado obviamente no te vas a sentar a compartir algo con gente que vos no querés pero si darle la oportunidad a todas por ahí poder hablar porque si no eh perdemos selecciones bien y te he perdado una última del lado B si quieren también no no yo también queda una del lado B en este tiempo de si lo llevamos al paralismo del fútbol yo me saco esta camiseta tengo otra abajo si me saco la de abajo tengo otra tengo otra tengo otra los pichetos los masas y esa convicción que muchas veces decís ¿dónde quedó? ¿qué te genera? mira eh a mí lo que más me genera es por ahí decir loco eh hay gente que milita en serio y con convicción hay juventud que lo hace y y como nos pasa a nosotros por ahí con los más chicos vos tenés que dar un cierto grado de ejemplo porque si no parece que lo único que te interesa es solamente estar bien eh y no te interesa no importa el precio no importa los ideales no importa la ideología no importa nada Massa nunca fue peronista porque él en su pasado tampoco eh era afiliado al partido de la UCD después Pichetto qué sé yo eh dice ser peronista pero fue oficialista toda 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 la gestión cambiemos gobernaron juntos prácticamente así que yo como te digo soy peronista creo que Cristina Kirchner es el la política que mejor representa el peronismo pero creo que por ahí eh tendría que tendría que ser que lo hizo en esta elección un poco más amplia como para poder ganar la selección como hizo con Alberto como hizo con alguna gente que por ahí estaba afuera o sea que estás de acuerdo con las decisiones que tomó ahora en este partido en esta lista creo que sí creo que se convenció que la única forma de por ahí ganar una elección es es con la sumatoria de voluntades ya está cediendo un lugar si te hago la última y vamos con él si para hablar te hago la última eh porque quiero tener la primicia mañana quiero tener este este pedacito digo te interesa eso post fútbol en algún momento meterte en la política porque hablás casi con un político si no eh mi hermana está muy metida en lo que es eso de hecho está en una lista de candidata en una lista de con Guillermo Escudero eh a mí hoy en día no no es algo que me pre candidata ahora pre candidata a concejal muy bien eh no es algo que me duele no lo he pensado a mí me gusta ayudar pero por naturaleza no más eh pero yo creo que no yo creo que no que me gusta hoy digo que no porque es la carrera de mi hermana la voy a acompañar la voy a ayudar a ella en lo que pueda pero no es una algo que por ahí lo quiera hacer yo sé que la política te gusta te gusta me gusta te moviliza que si vos querés cambiar algo tenés que involucrarte tenés que involucrarte y y quieras o no eh a veces la política está mal vista pero eh si no tenemos políticas y políticos que nos queda ya lo hemos vivido en Argentina en otro momento hemos tenido dictaduras militares todo eso y la verdad que yo no quiero eso para por el día de mañana mis hijos o el o la sociedad argentina creo que ya es algo terminado los políticos hay algunos que son buenos hay algunos que son malos creo que está en uno de saber identificar a cual uno le da la confianza perfecto nos metemos con esto acá si el inspector de las redes sociales a ver no tenés mucho tiempo pero tenés material tenés material a ver si material tengo bueno vamos a hablar un poco de lo que son tus redes tenés Instagram Facebook también y tenés Twitter si no son ni goberadas en cual te sentís más cómodo más cómodo si de las redes y pasa que son distintas viste claro la verdad que para divertirme creo que más Instagram cuando estoy por ahí aburrido entro en Instagram y pongo a ver fotos historia historia después para enterarte de las cosas que van sucediendo me meto en Twitter y Facebook ya es como un dinosaurio a Mercado Libre me han notado ya ves que cuando revisaste las otras dos y se dicen bolas o sea la etiqueta ¿está de pareja el señor? ¿está de pareja? si, si en las redes marcan eso si, si si vos de meter fotito y si a ella no le gusta mucho igual es más de perfil bajo ella pero si de vez en cuando este solo fotón está muy bien voy a mostrar un tweet de Emi Méndez ¿como es la cuenta? Emi Méndez 22 arroba Emi Méndez 22 ¿tienes foto con el Diego? si feliz cumple dios te van con todas para mi sos sin imputado si el fotito con el Diego ¿cuándo lo conociste? si digo el día manaputea todo pero fue el día que el gimnasio desciende fue el último partido de Guillermo Barros Cheloto y el cayó al estadio fue el día del partido cayó el vestuario nosotros no lo podíamos antes del partido antes del partido cayó fue verlo ahí en parte miró unos 60 pero entra él y se casan todos si era el último partido de Guillermo y fue a despedirlo y me acuerdo que le dijo Guillermo ¿que viniste mucho? ¿ligan la autopista? no y si viene el helicóptero lo dejé el tipo lo había dejado ahí en el bosque parecía un chiste pero era real me dio un piluso el Diego que la gente lo está viendo en pantalla ¿que recordás? ¿que pudiste sacar? ¿que salió alguna palabra? o fue nadie se animaba porque se acerca claro cae el Diego y la gente se vuelve loca fotos acá fotos allá y él había ido a saludar a Guillermo y se acercó un un tipo que ayudaba al utilero y le dice Diego una foto una foto le dice bueno un poco estoy hablando sacó a cagando sacó a cagando ya cuando ustedes dijeron no dice che nos estábamos caminando entre los compañeros y le dice che mirá que sacó cagando a Jorge le dice la caca entonces agarra viene una mujer de prensa en ese momento estaba y también ay dio una foto dio una foto no estoy hablando no picante picante entonces nadie se animaba en un momento cuando se va fíjate que esa foto es como en el pasillo cuando se hace tallente digo ya fue se me saca cagando nada que se me saca cagando que se me saca cagando que no se me cagando que bueno te vas oliendo bien claro pero duele es doloroso es doloroso porque bueno el líder dolor toda la vida y agarra y se estaba yendo digo Diego Diego una foto se da vuelta y me mira viste me mira pero de arriba para abajo me ves que soy jugador y me dice si como no con jugadores como no y ahí estaba en la foto y ahí empezaron todo de hecho no muchos tienen muchos no tienen guarda dos guarda dos no no tienen de hecho ese día se la sacó el mono yo y dos tres más la banda de Lummi la banda de Lummi el pata no se pudo sacar el pata no y hasta el día de hoy igual el pata el pata de ídolo también como yo somos maradonianos y el Diego después le hizo un video re agradeciendo el tema todo pero ahí no no se me muevo la foto me muevo la foto hablando del pata justo acá el chusma si si estaba en ficción si si una foto con el pata en el Antonio Vendegor y en el estadio del Quiego Verona y dice dos fotos porque subió dos fotos mil historias si tres mil quiero una mil historias y con Luca la más graciosa o alguna que tengas para cantar y tengo como te digo mil historias de las que se pueden contar real y estuvo dos días sin dormir Luca mira pero no, no, porque no, no, porque no, 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 no estábamos estábamos yendo a una vigilia ¿Dónde compraron eso? Estamos yendo a Rusia y habíamos ido con 4 amigos y Lucas es la persona más quisquillosa que vas a conocer para dormir no puede dormir con un hilito de luz, no puede dormir sin un pajarito una mosca y claro, nosotros fuimos, fui yo, dos amigos más ¿Tabas Lucas y Franco también? No, no, ellos no Estaba Gastón Caporale y Oscar Romulo y nada, caímos a Milano, en Milano estábamos cómodos porque teníamos una habitación para cada uno pudimos dormir bien pero después nos fuimos a Alemania y ahí empezó la edicea porque tuvimos dos días que paramos en un hotel y dijimos vamos a Múnich, vamos a parar un hotel en una habitación para 4 y vamos a Cucheta El pata dejo de una experiencia, una aventura y abajo estaba Oscar un amigo de nosotros tiene 45 años que ronca no sabe lo que no sabe lo que no, aparte yo no sé cómo hacen pero las personas que roncan son las primeras en dormirse siempre hacen se apoyan y ya empiezan a roncar se durmamos, te miran las caras y estábamos durmiendo Oscar abajo el gato abajo yo arriba y Luca arriba y estaba bastante cerca en un pasillo así y en un momento de la noche eran 3 de la mañana 4 me acuerdo vio a Luca todo despeinado agarraba la pata de la cama y decía yo no lo había escuchado roncar no lo había escuchado roncar yo me levanto y me movía a la cama así no sé pata vos lo estás escuchando la concha de dormir no le digo qué pasa mirá como ronca este tipo me dice no se puede dormir me dice me voy a noter me digo pata son las 4 de la mañana dejate de joder bueno estuvo toda la mañana dos días enteros haciendo mi un reto después 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 el pibe es tranquilo a mi me llega a pasar y el tipo lleno de nivel 3 escuché el proyecto ayer no se enteraba no se enteraba en la cama me desperté yo después yo me hice dormir a las 6 de la mañana lo mismo pasó Gaston le hablaba a Luca y Luca no le contestaba porque era la moto que tenía claro te quedaba hablar te quedaba hablar un poco hablando justo que lo trajiste a a Leo a Messi a Leo a Leo a Leo como fue esa relación y como fue esa relación porque yo te sigo en las redes y veo que en un principio veo en Twitter un gran amor con Leo después quizás se le perdió un poco y después lo bancás fuera ¿Y ahora te enamoraste bueno, porque si no te enamoraste Leo? No, no, o sea, como te digo, yo soy muy maradoniano. Leo, como jugador de fútbol, o sea, hay poco que decir. Por ahí, a veces, a mí me gustan los jugadores un poco más sanguíneos, te digo la realidad. A la hora de jugar, viste, me gustan más los jugadores así. Parecido a vos. Sí, parecido, sí. Pero a ese nivel, yo te digo, los jugadores... Si Vidal te gustó. A mí me gustan los Vidal, me gustan los jugadores así. A mí me gustan los jugadores. Tal vez, sí. Tal vez. Tal vez. Un poquito menos. Pero, lo que lo hace enojar, por ahí, a veces, en realidad no es nada que te hace enojar. Por ahí lo que vos decís, ¿cómo puede ser que no corra al que le pasó corriendo al lado? Vos lo ves y te pone nervioso, viste. Pero bueno, él ya fue así. Eso lo hace. Eso realmente lo hace. ¿De qué? No, no, no. Él es como los caballitos, viste, en el club, que están así y nos miran para los rotados. Yo sí. Defensor acérrimo también. Dele golpe. Ahí. Se puede decir que no, pero... Hay momentos en lo que Messi está parado y está parado. Muchas veces no, muchas veces no. Y capaz que él lo ve como diciendo, no me voy a gastar energía en eso. Cuando le agarro... Son formas. Por eso. Eso es único que el lote, los sanguíneos. Y son... A mí me gustan más los jugadores sanguíneos. Pero te gusta este Messi, el de la Copa América. Y sí, a este. Pero ese cambio que tuvo, ¿a quién no le gustó? Y sí. Genial. ¿A quién no le gustó? Le faltó decir... Te lo juro por... Y ya está. A mí me gustó. Sí. Porque aparte... Bueno, ser realita no es chorear. No es chorear. No es chorear. No es chorear. Y si no te calentas con eso ya que... ¿Qué tienen que hacer? Obvio. Tienen que llamar a Antonella a invitar a la cena para que te enojean. Y sí. Algo te tenés enojado. Sí. Vamos a hacer la última tanda. Y se viene a quemarropa. Una de quemarropa cortito, pero picante. Porque ya vimos, ¿no? Responde a todo. Así que quedate ahí que ya venimos con más Emiliano Méndez. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.